No, yo creo que muchísimas cosas. A ver, yo creo que la pandemia, como cualquier crisis, viene a quitar vicios que de repente se esconden cuando las cosas funcionan. Es muy fácil ver cuando algo está viciado, cuando no está funcionando. Pero cuando la economía aparentemente va funcionando, cuando las familias aparentemente funcionan, cuando el esquema de trabajo, casa, aparentemente funciona, es difícil ver los vicios que tienen. Y yo creo que no es un tema exclusivo de la pandemia, pero creo que lo visibilizó y que para mí ahorita es el problema más grande que hay en el mundo, incluso más grande que el de la desigualdad. Es el tema de la movilidad. Yo creo que la movilidad, en sus tres acepciones, es un tema que la pandemia vino a visibilizar la necesidad del cambio. Y es la movilidad desde el punto de vista urbano, y que es específicamente eso, el tiempo que perdemos en traslados diariamente. Que este es un tema de México, pero también de Estados Unidos. La gente tarda dos, tres horas en ir y venir del trabajo todos los días. Eso es una locura. Es medio tiempo, es medio turno de una jornada laboral, y es tiempo que no se invierte ni en tu salud, ni en tu familia, ni en ocio recreativo, y mucho menos ocio productivo. O sea, lectura. Es gran finismo. Sí, sí, o sea, salir al parque, ir al doctor. O sea, entonces, es digamos la movilidad en su acepción urbana. El tema de movilidad geográfica, se visibilizó mucho la migración, que lleva siendo un problema ya algunos años, pero que en pandemia se vieron las caravanas, como movían de sur a norte en general, pero también de temas rurales, de localizaciones rurales a urbanas, ¿no? Porque se estimaba que ahí iba a haber algo más de servicios, etcétera, etcétera. Y recordemos que desde luego la pobreza no es igual en el campo que en la ciudad, ¿no? Y la violencia por la que te puedes exponer a las personas, etcétera, etcétera, no son lo mismo. Y la tercera y la más importante es el tema de movilidad social. O sea, yo creo que ahorita, y la pandemia lo visibilizó mucho, el tema no es que haya pocos ricos y muchos pobres. El tema es que, en general, si naces pobre, no tienes forma de hacerte rico. Y ya hay algunas, vaya, y sí llevan, pues no sé si 20 o 30 años, pero cuando ves tú las listas de los millonarios en México, y específicamente en toda América Latina, no ves nuevos, ¿no? O sea, no ves nuevos. Y entonces, y eso es un poco lo que yo les decía de, bueno, es que el trabajo les está fallando a los millenials. Si ellos dicen, bueno, yo voy a la universidad y me endeudo con 3 millones, 4 millones de pesos, para ganar 5 mil pesos, y si tengo doctorado para ganar 15 mil pesos, de ahí no tengo ni para pagar mi carrera, ¿no? Claro. Mucho menos tengo para pagarla y subsistir, o para que también mi hijo se la pague. Entonces, desde luego creo que el tema de movilidad social, y creo que la juventud es obviamente el momento perfecto para romper la reproducción de la pobreza, que se pueda hacer una transición bastante mejor de la educación a, yo diría a trabajo, porque creo que se deben de revalorar los oficios, oficio, negocio o profesión, ¿no? Pero debe de poderse dar una transición sin tanto, este, vaya, que no esté tan mismatched. Y creo que la pandemia vino a visibilizar eso muchísimo. Uno, porque los estudiantes no estaban estudiando, ¿no? O bueno, no lo estaban haciendo de forma tradicional. Y dos, porque al salir esos estudiantes aún no se fueron.